Les adelantábamos imágenes de cómo lucirán los policías próximamente utilizando bicicletas para realizar patrullajes. Este jueves el Departamento de Seguridad Turística de la Policía anunció que pondrán en práctica un nuevo operativo de patrullas preventivas donde asignarán a 12 agentes que recorrerán a bordo de bicicletas La Costanera de Asunción, en las zonas de mayor tránsito peatonal desde tempranas horas de la mañana hasta entrada a la noche. Los agentes contarán con chalecos reflectivos, cachiporras y la frecuencia de radio policial por lo que podrán intervenir en caso de inconvenientes y pedir refuerzos de agentes del Grupo Lince y de La Montada que están constantemente asignados a la zona. La cobertura de estos agentes será permanente con miras a la temporada de verano. Ellos van a tener el acompañamiento de los Lince, así como acá me está acompañando el comisario Ruiz Díaz que también van a estar acompañando justamente a los ciclistas para darles apoyo de reacción si es que la situación así lo amerita, como así también patrulla de La Montada y también personal de antinarcóticos. Cabe destacar que este es un plan que estamos iniciando ahora este accionar preventivo ya que ahora cuando inicie el verano va a ser mucho más fluida la presencia de personas en esta zona y vamos a estar cargando con más personal con el elemento de la bicicleta para el control respectivo.